Y yo estoy aquí. Siguiente. Seis. Cinco. ¡Uy, uy, uy! Te pregunto, ¿conoces a un o un estudiante que activa su mente para sobresalir en la escuela, la música, el deporte u otra disciplina? Pues mira, Nesquik quiere conocerla y premiarla. Participa en Mentes Activas Nesquik 2019. Que podrían ganar 2.500 dólares. En la categoría de 6 a 12 años y en la de 13 a 17 años. Semanalmente se escogerán historias finalistas que ganarán una tablet y entrarán a la final. Además se sortearán uno de cinco certificados de 250 dólares para ayudar con las compras de materiales escolares. ¿Cómo puedes participar? Es bien fácil. Registra tu prueba de compra de dos productos Nesquik junto con la historia en Mentes Activas y Nesquik.com. O también lo puedes hacer por correo o en las estaciones promocionales. Setamen termina el 9 de septiembre y reglas y más detalles puedes buscarlo en Facebook Nesquik PR. Así que busca tu Nesquik favorito y participa hoy. Ahí entra al Facebook Nesquik PR. Ya mismito vengo regalando 1.000 dólares con la chancleta de mamá. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Regresamos en breve.